Pocas cosas para ensuciar, porque más no tengo. Pero tengo una cacerolita, tengo una sartén que le saqué el polvo y una salchicha parrillera. Hoy, pastel de moñitos. ¿Vos gustan los moñitos? Me encantan los moñitos. Moñitos, farfales. Moñito el del guiso. Hoy lo vamos a hacer al horno. Me gusta esta técnica de no tener cosas así no se ensucia. Vamos a hacer un estofadito de chorizo primero. ¿Qué chorizo? El que tengas. ¿Tenés chorizo parrillero? Puro cerdo. Mezcla. Yo tengo esta salchicha parrillera que le voy a sacar primero la pielcita. A ver cómo sale. Después tengo agua hirviendo para marcar un poquito la pasta. Ah, entra marcadita. Vamos a marcar un poquito antes de que esté al dente. Para que no se pase, porque si yo la cocino del todo, después la meto al horno 15 o 20 minutos, se va a inflar, se va a pasar. La gracia de esto es que la pasta quede cocida, no cruda, pero que no se nos pase. Y que quede todo eso que queremos adentro de un pastel, pedazo de queso, que quede gratinado, que quede golosa, que quede como este día para llenarse la panza y desadormir contenta. Muy bueno. ¿Está bien? Como la pulpita. Mirá cómo está la pulpita. ¿Se comió su morfi? Duerme. Está más gordita. Creció como 250 gramos en un par de días. Tengo miedo que me hayan metido el perro y que me hayan dado un perro gigante. Literal. Nos prometieron chiquita, tamaño bebé. Sí, y ahora sí. Un pony. Bueno, mira, ya está. Sartén al fuego. Le hago unos cortecitos así para que entran en la sartén. Que empiece a alargar la grasa. Directo. Plancha y sin nada. ¿Qué otra cosa va a llevar el ragún? Un puerrito. Unas fetitas de jalapeño. Necesita que pique. No sé si necesita mucho. Con estos cuatro pedacitos, medio puerrito. Le vamos a meter una cebollita y le vamos a meter cuatro dientes de ajo. Cuatro dientes de ajo ahora ya enteros, que se empiecen a freír enteros ahí adentro con la grasita de la salchicha. Es allí ya. Tengo romero. Lo rompo por la mitad y lo tiro ahí. La salchicha va a quedar crocantita. La vamos a ir rompiendo hasta que quede como si fuese carne picada. Y va a tener gusto a jalapeño, ajo y romero. Después la vamos a condimentar. Ah, eso no es condimentar. No, eso es lo primero. Esa es la base. ¿Algo para decir? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo te gusta la salchicha? Ay, mirá cuando comas salchicha por primera vez. La huele, eh. A mí la despertó el olor. ¿Estás bien, pulpi? ¿Te parece bien esta receta? ¿Algo para agotar? Nos vemos. Ay, me guiñó el ojo. Me muero. La salchicha no tiene ni una gota de aceite. Se está friendo, cocinando. Y mejor dicho, ahí en su propia grasita. Y la voy rompiendo así con la cuchara. El puerrito y la cebolla. Un poquito de albahaca. Así entera. Y ahora para mí, el condimento que sí o sí tendría que tener. Unas semillas de hinojo. Y que se vayan tostando ahora casi. No mucho porque es bastante invasivo, pero tiene que tener sí o sí. Sí o sí. Ají molido. Listo. La salchicha, el ajo, el romero, cebolla, puerro, semillas de hinojo, hojas de albahaca, ají molido. Y se sigue friando en su propia grasa. Listo. Así, ¿qué tal? Quería saber si estabas estresada. O si te molestaba el ruido que hace tu papá cuando cocina. Mientras, voy a poner una cazorolita chiquita. Voy a hacer una salsa blanda. Bella mel. Llámala como quieras, pero... Le vamos a poner una cucharada de manteca. O sea, ¿cuánto sería una cucharada de manteca? 20 gramos, ponele que es por acá. Le vamos a poner a derretir. Una vez que esté derretida, le vamos a meter una cucharada sopera de harina. Una vez que esté cocido, le vamos a tirar más o menos, para esta cantidad, medio litro de leche. Más o menos ahí. Y ahí, con un batidor, la ponemos de vuelta al fuego. Mientras, le voy a tirar un poquito de vino blanco a la salchicha, porque ya está. Un poquito, no, bastante. Un vaso generoso. Y ahora que cocine. Que cocine, que se reduzca el vino. Y después le vamos a echar pulpa de tomate. Mirá. Mirá cómo se va cocinando, ¿eh? Todavía le falta, está medio de gusto. Un poquito de pimienta. Mirá, mirá el pimentero que me echaría al restaurante, mirá. Sí, mañana cuando todos pregunten por el pimentero. Y un poquito de leche. Digo, si fuese mucha cantidad, que vas a hacer, por ejemplo, dos, tres litros para una lasaña grande, te conviene la leche, primero tirársela caliente. Esto, como voy a tirar un poquito, medio litro, la voy tirando a poquito. Y la voy liando ahí para que no queden grumos, ¿eh? Pero si es mucho, calentás la leche. Un poquito de sal. Y traje un poquito de nuez moscada también. ¿Siempre llega nuez moscada? No. A mí ni nuez moscada, igual puré nada más. No sabía que tenía mucho gusto. Y la salsa blanca y la nuez moscada son muy amigas, mirá. Tengo un pedacito de nuez. No tenés rallador con un serruchito y lo vas raspando así las madres, las abuelas. Y rallador, tenés. Bueno, mirá, tengo el agua hirviendo. No, tres cosas al mismo tiempo. Es un estrés para mí. Volvieron las recetas y me volví a estresar. Al toque, mirá. Pulpa de tomate. Decís pulpa y uno solo piensa en... ¡La pulpita! Mirá, acá tengo un poquito de orégano fresco. Así es el orégano fresco. Para el que piensa que viene nada más que seco, verde, seco. Yo. El orégano en algún momento también fue verde. No sabía. Y es la mantequita. Sí, me encanta el olor de la manteca calentita. Mantequita, la harina. A mí me encanta así como está. No le asombramos. La voy a dejar así afuera del fuego. Tiene buen olor, ¿eh? Necesitamos que puedan oler. Un poquito más que quede más apretada porque después le voy a meter la pasta acá adentro. La pasta, mirá. Mucha agua con sal gruesa. Pasta, rica. Costura, 14 minutos. ¡Eeeeh! ¿Cuánto le vamos a dejar nosotros? Siete. Siete. Ocho. ¿Viste? Dejamos para comer otra pastilla más. Pero siempre lo mismo con vos. Bueno, yo creo que si el perro tiene... Tiene 40 días y llega a comer pastel de fideos. Siete minutitos y lo sacamos. Mientras, un pedacito de la manteca. Así, apenitas. Para que no se te pegue en la fuente, ¿viste? Claro. Sí, me parece que tuvieron cría acá adentro. No, parece que pusiste como de más. Mañana, si lo volvés a recalentar, queda más rico. Un chorrito de aceite de olor y ya está. Ya lo tengo. Orégano fresco. Existe. Para los que preguntan, sí, existe. Y pimienta. Mirá. Ahora vamos a poner un poquito acá, sí. Ahora, un quesito mantecoso o cremoso o mi cremón del amor. Así. ¿Por qué no se lo puse antes? Porque quiero que cuando cortemos el pastel se encuentren los pedacitos de queso. Claro, que hagas así como que tirás de un lado para el otro y te queda ese hilito hermoso derretido. Generoso, veo que está el tema. Ahora, otro poquito de salsita blanca. Unos hilitos ahí. La otra mitad de la pastula. Rendidor, ¿eh? Obvio, plato vegetariano, versión sin salchicha. Le podés agregar algo más, ¿no? Zucchini. Berenjena. Hojitas de vaca, sí. Porque siempre hay que comer un poco de verde, dicen. Siempre, mirá. Le podría poner algo más. Pero ya está. Pero yo creo que ya está. Chorrito más de aceite de oliva y al horno. ¿Cuánto tiempo? Hasta que vos tengas ganas de que esté. De tres minutos. Bueno, cuando esté color para sacarlo, sacamos. Y vos decís que... Mirá. ¿Querés verlo? Obvio. No, quiero comerlo más que verlo. ¿Cuánto estuvo en el horno? ¿15? Es justo lo que quería comer. Gracias. Es el upgrade de la pasta. Déjame sacarle una foto. Porque nunca se sabe si el 2021 pica alguien, ¿no? Los mosquitos pican este 2021. Mirá, ¿ves? Lo puso la mantequita. Espérame, ahí lo ves. Más claro, ¿ves? Ahí está. Mirá qué hermoso. Pastel de moñitos. Uno para mí, uno para vos. ¿Quién te dice que Pulpita se come un fideicito también? No, claramente no. ¿Eh? Y si sigue este tiempo fresquito, seguimos cocinándonos. Sí. Y si hace calor también. Obvio. Lobio. Qué bombo. A comer. Adiós. Una cosa de locos.